Me cuesta el trabajo recordar Me cuesta el trabajo comprender La razón se come a la razón Quiero dedicar a esta canción La libertad La libertad Centro social Una buena sonrisa en la penumbra De un despacho de Madrid Una pluma escribe fin Ahora el sueño se derrumba La especulación asesinó El espacio de la autogestión La razón se come a la razón Quiero dedicar a esta canción La libertad La libertad Centro social Me han dejado a oscuras Estás destemplado y mudo He de buscar Otra vez la luz Y aunque el frío me haga daño Mi nubeza está en mi mente Y presente en mi actitud Se abrirá Otro centro social Otro centro social Para ti Para ti Una cupa Un castello Y un castal Otro centro social Otro centro social Para ti Seguimos teniendo ideas Para avanzar Somos demasiado viejos Somos demasiado viejos Para cambiar No, no, basta con recordar No, no, basta con recordar No, 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 basta con recordar No, 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 basta con recordar Y no es demasiado tarde Pero un cast demasiado tarde No es demasiado tarde No es demasiado tarde